A ver, había por ahí un malentendido de un juego de tomero que ayer me estaban preguntando que qué había pasado, que si nos habíamos enojado, que si nos habíamos peleado, que si andábamos de la greña, no, o sea, fue un concurso que pues las dos queríamos ganar obviamente, y que bueno, que hubo, o sea, hubo patadas por ahí, pero, o sea, fue donde yo me quería defender, pero no eran patadas para jazmín, o sea, era porque se me estaban viendo los chorcitos, entonces yo estaba pataleando para tratar de acomodarme el vestido, pero no, de mi parte no, jamás, o sea, de hecho, pues jazmín es una de las personas con las que más me llevo aquí, o sea, lo que es jazmín y areli, pues son mis amigas, y yo en ningún momento tiré patadas para golpearla o lastimarla, no, jamás, y yo espero que ya con esto quede resuelto el malentendido de que si nos peleamos y de que si una se calentó y la otra quería ganar a fuerza, ¿no? O sea, fue un juego, las dos estábamos jugando, y pues por mi parte es todo, este, ya no hay más allá de que si se enojaron o no, y digo, pues siempre me ganan como quieren esos juegos, entonces quería, quería aclararlo para ustedes, para que no tengan esas dos que estamos enojadas o peleadas, y pues les mando un besito y los quiero mucho.